Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando en si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¿Qué bonita está bañándose en el mar bronceándose en la arena? Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, con el agua sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Ah es una non split, es buena onda no Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa Cuando le habla al mesero, que se acerque a la mesa Como nubo banana, que es lo que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, con el agua sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Tepache yo Tepache yo, que te pasa, para nada Que le sirvan tepache, no, no Que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, con el agua sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría Quien te escribía a ti versos, dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien, sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía a ti versos, dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas Quien te mandaba a ti un ramito de violetas